Ante la insistente ola de rumores que asegura Jimena Navarrete y William Levy mantienen un romance, la XMIS Universo prefiere callar y no da réplica a la nota publicada recientemente, donde se asegura que Elizabeth Gutiérrez, madre de los hijos del cubano, ha perdonado las infidelidades de Levy con tal de no perderlo, porque según el medio impreso, está loca de amor por él. Pues sí, ¿qué le voy a hacer? Es parte del show, la vida tiene que continuar y nada, la verdad es que no, prefiero ni siquiera ya comentar de eso, ya uno tiene su vida privada y nada, o sea, yo vivo feliz, yo tranquila, yo sé lo que pasa en mi vida y nada más, eso es lo importante. ¿Pero estás contenta, enamorada? Estoy contenta, sí, y ya no te voy a decir más. Lo más importante es que yo sepa yo qué pasa en mi vida y la gente que está alrededor de mí, la gente que me conoce, sabe yo quién soy, sabe qué pasa y para mí eso es suficiente, o sea, yo sé lo que tengo, sé lo que pasa y estoy bien con Dios, estoy bien con mi familia, que eso es la base de todo, ¿no? Entonces, nada, nada, no pasa nada, hombre. Luego de haber sido captada en varias ocasiones junto a William, la ex Miss Universo pide respeto para su vida íntima, asegurando que no piensa aclarar si solo los une a una amistad o existe algo más entre ellos. Pues es que los chismes ahí están y ahí seguirán. De repente cuando lees eso tan insistente que dices, no me dejan en paz, te molesta, te enojas. No, no, la verdad es que, o sea, te acostumbras, pues ya no puedes, hay veces que no se puede hacer más. No piensas aclarar nada, piensas guardártelo para ti. No, es que no, no tengo nada que decir al respecto de ese tema, yo les agradezco que respeten y nada más. Siempre apoyando a campañas altruistas en nuestro país, Jimena fue la imagen de Cruzada Sin Hambre, campaña organizada por el diseñador de imagen Víctor Guadarrama, quien ofreció un curso de maquillaje profesional en Guadalajara destinando los fondos a comedores comunitarios en Jalisco. Siempre nos gusta ayudar y siempre estoy influenciado yo de Jimena, de gente que les gusta ayudar mucho, y dijimos, pues vamos a hacer un curso de maquillaje en donde podamos recaudar fondos para apoyar. Es que bueno que una persona tenga la oportunidad de ayudar, de hacer algo así, estamos muy felices. Y bueno, yo siempre que pueda apoyar a alguna fundación lo hago. También la guapa Marisol González se sumó a la causa de este evento, fungiendo como conductora y compartiendo algunos de sus tips de belleza. Desde Guadalajara, Jalisco, con imágenes de César Morán, vive hoy Diego Barrios. Pues bueno, en primer lugar, felicidades a Víctor Guadarrama por haber organizado este evento, qué bonito, que trabaje. Sí, y en mi tierra, qué padre. Ahí en tu tierra y todo, eso está muy bonito. Y por el otro, saber que aquí no me queda nada claro. Es que bien. Ella nunca ha dicho, como dice ella, mientras le quede claro ahí. No, tampoco dice sí, solamente dice, pues no tengo nada que aclarar. Al respecto. Pero, pues yo lo que digo, que cada quien, ¿no? A lo mejor ella trae su historia y también se la respeta. Y dice que está muy contenta, ¿no? Que lo cual se le nota. Es bueno que esté contenta. Está preciosa, ¿eh? Yo sé que... Ay, Julia, por favor. A mí me contó... Una fuente cercana. Una fuente cercana. Es que la mejor amiga de Quimena... Las fuentes cercanas las tienes que pasar por algo en triunfo. Exacto. La historia les pertenece a cada quien. Uh-huh. Uh-huh.